Grande de cadera Grande de cadera Pero así la quiero yo Una vez en un camión Mi puchunga se subió El chofer vio sus caderas Dos pasajes le cobró Grande de cadera En mi puchunguita Grande de cadera Pero así la quiero yo Grande de cadera En mi puchunguita Grande de cadera Pero así la quiero yo Puchunguita es un encanto Mi puchunga es un primor Las caderas de mi negra Miden ciento veintidós Grande de cadera En mi puchunguita Grande de cadera Pero así la quiero yo A puchunga la invitaron Al velorio de Ramón El muerto vio sus caderas De pronto resucitó Grande de cadera En mi puchunguita Grande de cadera Pero así la quiero yo Grande de cadera En mi puchunguita Grande de cadera Pero así la quiero yo Hasta la próxima En mi puchunguita En mi puchunguita En mi puchunguita Y ahora